Ping Pong ¡Hoy, pon! ¡Hoy, pon! ¡Hoy, pon! ¡Suscríbete! Uno por uno, dos por dos Están siguiendo al flautista No vayan, vuelvan ¿A dónde están yendo? ¡Vuelvan ya! Uno por uno, dos por dos Están siguiendo al flautista ¿Qué hacemos? ¡Deténganlos! Pero nadie puede parar el desfile El flautista de Hamelin En un pequeño pueblo de Hamelin La gente vivía tranquila Un día, algo horrible les pasó Llegaron muchas ratas Eran grandes y feas ratas Se comieron cultivos, ropa y toda la comida de las casas E incluso molestaban a los perros y gatos La gente del pueblo estaba muy asustada ¡Hagamos algo! Los líderes del pueblo intentaron deshacerse de las ratas Sin embargo, no lo lograron Un día, un flautista llegó a visitar al jefe del pueblo Con una capa amarilla y flauta de madera El flautista dijo Yo me desharé de todas las ratas Si me das mil piezas de oro El jefe dijo ¿Cómo? ¡Hemos intentado de todo y hemos fallado! El flautista dijo Espera y verás El jefe estaba entusiasmado Así que dijo Te daré cincuenta mil piezas de oro Por favor, hazlo Al día siguiente, el flautista fue por las calles Y empezó a tocar su flauta Pronto, todas las ratas del pueblo salieron de todos lados Ellas siguieron al flautista Él seguía tocando y tocando Él caminó junto al río Todas las ratas fueron llevadas por la corriente y se ahogaron La gente del pueblo estaba muy contenta El flautista le pidió al jefe sus piezas de oro Sin embargo, el jefe no quería darle nada de oro Él dijo No solo fue tu trabajo Fue trabajo del río Y fue trabajo de tu flauta también ¡Ve a casa! El flautista dijo No cumpliste tu promesa Volveré a tocar mi flauta Pero esta vez no te gustará El flautista se fue Al día siguiente, el flautista empezó a tocar su flauta Uno por uno, todos los niños del pueblo empezaron a seguirlo Pronto, se convirtió en un gran desfile ¿Qué está pasando? ¿A dónde están yendo? La gente del pueblo se preguntó Todos los niños del pueblo lo siguieron Ellos siguieron y siguieron al flautista Toda la gente del pueblo miró a sus niños ¡Están en peligro! ¡Debemos detenerlos! Gritaron algunos Pero nadie pudo detener el gran desfile El flautista dejó a todos los niños en una gran cueva Todos desaparecieron dentro de la cueva Desde ese momento Nadie volvió a ver a los niños de nuevo ¡Hola! ¿Les gustó el video? No se olviden de hacer clic en suscribirse ¡Suscríbete! Busca Pinkfong en YouTube ¡Los niños de este pueblo! ¡Los niños de este pueblo! ¡Suscríbete!